durante el siglo pasado recibió el nombre de espita de peniche gutiérrez aunque hasta la fecha no se utiliza por completo en ningún documento oficial la perla del oriente la atenas de yucatán son algunos de los calificativos que tiene merced a sus hermosas edificaciones y los grandes pasajes históricos de la población destacando la majestuosa iglesia dedicada a san jose que junto con el niño dios es el patrono de la población y a mediales de diciembre el pueblo se viste de gala con una gran fiesta en su honor esta antigua villa rica en tradiciones ofrece a los que la visitan un magnífico panorama como el convento franciscano del siglo 16 el obelisco en honor a los 15 grandes de espita el local de la sociedad progreso y recreo que alberga también al museo pedagógico el parque principal melchoro campo y el monumento a la maternidad en el parque del mismo nombre también podemos admirar su palacio municipal la estación de ferrocarriles el antiguo edificio que hoy ocupa la primaria manuel olivares e innumerables sitios más que son dignos de admirar porque en ellos se refleja el buen gusto y amor a su cultura tan particular de los espiteños hoy dejamos para ustedes estas bellas imágenes de la atenas de yucatán la espita de peniche cárdenas orgullo de nuestra tierra soy mario gonzález y ahora sí vamos a bailar muy buenas tardes bienvenidos a esto que es vamos a bailar con sabrosón montejo mi nombre es maribel vega y hoy nos encontramos